¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre Frank Cuesta, como sabéis, The Grefg está allí e incluso han alcanzado esa cifra en la cual 160.000 euros que tenían planteado desde que comenzaron los primeros directos Frank Cuesta cuando estaba en la época con Javi Oliveira allí en Tailandia hasta el día de ayer, ¿vale? Se ha alcanzado esos 160.000 euros totales que le hacen poder comprar el terreno completo a Yuji, ese segundo acuerdo al que, bueno, han llegado, ahora ya solamente falta materializarlo, yo hasta que no esté firmado tampoco me creo mucho, la verdad, las cosas como son, no por parte de Frank, por supuesto, sino por parte de Yuji y vamos con Illmi York, que, bueno, el otro día estuvimos reaccionando a un extracto de su directo de, creo que es de Kik o de Twitch, no sé en qué plataforma está Illmi York porque tampoco es que lo conozca mucho y, bueno, parece ser que dijo que estaba escameando, como estafando a sus seguidores para conseguir dinero, sí, de una forma muy suave porque decía eso y luego decía, hombre, no creo, pero bueno, ¿y si está escameando? Y yo creo que sí, que puede estar haciéndolo, hombre, no creo que lo haga, no creo que... Estaba otro tiempo como dando una de cal y una de arena y evidentemente, pues, estando con The Grefg, que también las cosas como son, The Grefg la ha calentado un poquito, pues vamos a ver qué ha respondido Frank Cuesta, que entiendo que está bastante enfadado con que haya dejado caer algo tan serio, ¿no? Porque, bueno, para decir ese tipo de cosas, una persona con tanta repercusión con Illmi York, creo yo que, bueno, se lo tendría que haber pensado antes de hacer esa acusación, ese alarde de que está estafando a sus seguidores. Vamos a verlo. Ya me jodería llamar Scammer a Frank. No, pero yo quiero saber por qué me llama Scammer, si es, dice que es por mis... ¿Quieres que te lo diga? Amigos, quiero saber, quiero saber, quiero saber, quiero saber, por la gente que me junto, quiero saberlo. A ver, básicamente te dice Scammer porque el millor... Porque odia a Dallas y se va mal con Dallas, ya está. Básicamente, sí. No, yo no, 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 no estoy de acuerdo ni con Grefg ni con Frank. Yo creo que es porque quiere casito y él sabe que ahora mismo Frank Cuesta estaba aquí en la cúspide, ¿no? Todo el mundo está hablando de Frank y dice, bueno, si yo voy en contra ahora mismo, algún comentario en contra de Frank y llamo la atención diciendo, oye, ¿y si estás Scammerando? Además, muy inteligente porque dice, yo creo que estás Scammerando, hombre, pero bueno, ay, no creo, ¿no? Pero puede ser, ¿eh? Pero puede ser. Bueno, yo creo que... Y si se está Cachotando de su fan, no, pero, ¿sabes? Estaba todo el tiempo como tira la piedra, escondo la mano, tira la piedra, escondo la mano, sí, pero no, sí, pero no. Y ha estado jugando al mete-saca durante un rato hasta que, claro, le han tenido que parar los pies. Le ha dicho, chicos, pero ¿de tú de qué vas, no? No, yo creo que es porque quiere casito. Que se lleve bien o mal con Dallas no tiene nada que ver. Yo creo que en la vida real, ¿no? Vamos a quitar YouTube, que no tiene un amigo con el que te llevas muy bien y ese amigo tiene un amigo, a su vez, que tú lo detestas. ¿A que sí? ¿Y a que no por eso te dejas de juntar con ese amigo? Pues entonces esto es lo mismo. El hecho de que Frank Cuesta esté bien con Dallas o con Javi no significa que él sea como ni Dallas, ni como Javi, ni como Grefg. Fijaros que al final Grefg y Javi tampoco es que sean uña y carne precisamente, todo lo contrario, y no obstante, los dos se llevan con Frank. Y luego entre ellos no se llevan. O sea, las cosas como son. Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver? O sea, el millor... ¿Por qué me llama Scar? Es lo mismo que Delos. El millor le tiene. Aquí la gente, como se creen tan hombres, por decir cosas y me suda la polla y no sé qué, y tú me sudas la polla y eres un no sé cuánto y tu amigo... Sí, bueno, es que ya sabéis. Uno cuando ya llega un número cierto de seguidores que se creen muy guays, pues bueno, se ponen a hablar como dice Frank, ¿no? A mí me suda, yo creo, y estos chicos... Y le habla a su público como si llevara... No sé, tienen un ego y hablan como si llevaran la razón, ¿no? En todo lo que dice. ¿Y qué se basa para llamarme Scammer? Que me dé tres razones para que públicamente estén todos los periódicos... Eso hubiera sido interesante. Cuando tú llamas a esta fadora a alguien, tú dices, bueno, en base a que yo he visto tal, tal, tal y tengo estas pruebas o estos indicios, ¿vale? No tienes pruebas. Vamos a decir indicios. Tengo este, este y este indicio. Pero es que no, es una ida de olla de, bueno, ¿y si está estafando? Bueno, vale, pero Frank cuesta que le han ofrecido millones por ir a hablar del caso de Daniel Sancho hace un año. Que no paran de llamarlo de todas las empresas para hacer promociones de esto y de lo otro. No está haciendo ningún tipo de promoción, no lo vemos en ningún sitio nunca. Digo yo que por dinero, el dinero no lo mueve, le mueven los animales. Por los animales, por sus hijos, mata. Yo creo que está claro. Diciendo la gente otra vez que soy un Scammer. Yo quiero saberlo. Porque eso no es normal. Es decir, yo mañana digo que se junta con gente que le gustan los niños pequeños y sale un titular de que es un pedófilo. Claro. Entonces, te puedes pelear, puedes decir cosas, pero ¿por qué me llama Scammer a mí? Porque tengo una... Es que lo ha dicho así al aire. O sea, no ha argumentado. Yo creo que es. Yo tengo un indicio. El otro día me han... No sé, una persona cercana me ha dicho que... Pero es que no. Es porque sí. Un amigo que se llama Dallas. Es decir, tú no tienes un amigo que ha hecho nada malo en la vida. Y por eso eres algo tú... Aparte que yo no sé, yo no sé, Dallas, qué condena tiene o en qué cárcel ha estado. También que me lo pregunto. Yo me lo pregunto. Es que aquí llega un momento que la cosa... Bueno, a ver... Y Dallas me da igual. Quita a Dallas de ahí. Porque es que parece que hay que meter a Dallas en todos los lados. ¿Por qué me llama Scammer el Millor? ¿Por qué en los periódicos sale que yo soy un Scammer el Millor? Claro, ese es el tema. Es el tema. Que ahora se quedan con el titular. Es que hay gente que no se mete en la noticia y se queda con el titular, ¿no? Y yo en muchas ocasiones, oye, veo noticias, veo un titular. Digo, ya con el titular me basta. No tengo ganas de entrar. No tengo tiempo de entrar en todas las noticias. Y me quedo con el titular, ¿no? Frank Cuesta estafa según otro youtuber, el Millor. Y ya te quedas con eso. Y ya es como que te quedas con ese estigma, ¿no? Y ahora cómo te quitas tú eso. Cuando realmente este pavo no ha dicho o no ha dado ningún argumento sólido para ver que es una estafa real a su fan, ¿no? A ver, Dallas un santo no es. Pero yo cuanto menos hablemos de él mejor. Pero es que no hay que hablar de Dallas. Es que es él el que dice. Porque tienes un amigo, ¿qué tal? Fijaros, fijaros qué absurdee. Dice el Millor cuando realmente ni Grefg se lleva bien con Dallas ni Javi. Y no obstante, los tres son capaces de estar bien con Frank. Es que no tiene nada que ver. A ver, si Frank consigue tener amistad con estas tres personas y luego entre ellos, entre los otros tres, no se llevan, pues bueno, pues no se llevan. ¿Y qué? Todos sabemos que va por eso. Yo quiero saber por qué él públicamente dice que yo soy un escámer. Yo tengo un titular que tú lo has visto del periódico donde dice que el Millor... El Millor duda de la historia de Frank Cuesta en el santuario. Este cabrón se ha escameado... Se ha escameado 200.000 euros. A ver, el Millor. Se queda tan pancho. Demuestra que me he escameado 200.000 euros. Y si es mentira ese titular, llama al periódico y que cambie en el titular. Es así de simple. Esto estamos de cachondeo. Pero tú me estás llamando escámer. Escámer. Entonces, ¿te suda la polla al santuario? Me parece perfecto. ¿Piensas que mis amigos son unos hijos de puta? Me parece perfecto. Pero ¿dónde he escameado yo 200.000 euros? Te puedes pelear. A ver, él ya te digo, Frank, no te va a dar ninguna prueba. Simplemente se lleva tan mal con Dalas que por tú llevarte bien con Dalas te va a meter en ese saco. Pero es que da igual. Y si no te va a dar ningún motivo, pero es para que lo entiendas antes de llamarlo. Pero entonces es tonto. Pues pregúntaselo, yo que sé. No, no, yo no lo entiendo. A ver, el millón es un tío que a mí dice muchas tonterías. Dice muchas tonterías, pero... Tonterías nos llamar escámer a alguien. Ya. O sea, es que creo que a veces cuando hablamos no somos conscientes a veces de lo que estamos diciendo. Ya, pero es que en este caso... Ojito, ojito, Grefg. A veces cuando hablamos no somos conscientes de lo que estamos diciendo. No sé si eso lo dice también por él en alguna ocasión que ha dicho alguna cosa que no debiera, ¿no? Eso afecta a mi reputación. Sí. Yo soy un tío que no he tenido sponsors. Total. No he tenido subvención. Gracias, Julio. El millón, mira, te lo voy a explicar. Está enfadado ya, Fraga. No le voy a llamar. No le voy a llamar. Te lo voy a explicar, el millón, mira. Hostia. No me caes mal. Yo te parezco un gilipollas. A mí no me pareces un gilipollas, ¿vale? Me parece que te encanta trolear y hablar mierdas. Quiere caso. Quiere casito, ya está. Pero yo estoy viendo los periódicos que tú me has llevado a Scammer. Claro, es el tema. Vale. Los titulares. Yo he intentado durante muchos años, todo lo que he hecho públicamente... No escucho. No sacar más de lo que yo creía que necesitaba y que me merecía. Total. Programas de televisión. Total. No me has visto en presentaciones. No me has visto en anuncios de televisión. Total. En anuncios de publicidad. Lo he dicho antes. No me has visto con sponsors. No me has visto con subvenciones. Muy te ha dado las alertas, chicos. Porque siempre he querido tener todo bien claro. Yo he expuesto lo que gano en YouTube, lo que me gasto en YouTube, porque es el dinero que yo utilizo para... Mantener el santuario. Todo lo que es el santuario. Total. Entonces, gente como tú o como tu amigo Delox, que me llamáis escameador o que me llamáis cualquier cosa, lo único que hacéis es intentar bajar la reputación de una persona que a vosotros no os ha hecho nada, porque yo... Es que esta es la historia, pero Frank, yo no he seguido el millón, no tengo ni idea quién es, no estoy suscrito, hice un vídeo esporádico de él, yo no sé, insisto, es que no sé si está en Kik, en Twitch, me llegó el estado, estoy igual que esto, me imagino que esto es de Kik, porque lo dijo Grefg y por eso lo sé, no sé si es el único, si va a trabajar a partir de ahora en Kik, sí, sí, si no, si el dinero va directamente para Frank, me imagino que sí, o es una vía de canalización, una especie de hucha para que le llegue a él, han llegado los 10.000, me alegro un montón, pero yo creo que aprovechar la coyuntura de una persona que está pasándolo realmente mal para sembrar la duda de algo tan gordo como una estafa, uff, es hasta demandable. No te echo nada a ti, no te echo nada, puede haber un comentario que tú dices, que yo digo lo que hablo del troleo, tú no vas a pedir perdón. Da igual, una cosa es que tú hagas un comentario de una gilipollez a lo mejor que dijo Frank sobre el millón hace tres años y que ahora él lo coja de excusa y haga una acusación tan grave como de chafar a un montón de miles de personas que están regalando miembros, no, suscriptores, como se digan, Kik, me pierdo ahí. Perdón por lo que has hecho, ibas a decir que te suda la polla el santuario, que te suda la polla el Frank, que tus amigos no sé qué. Ahora vas a sacar músculo. Pero el daño que tú haces, ¿vale? Es un daño en una persona que ha trabajado toda su puta vida por enseñar las cosas. Y obviamente todo el dinero que se va ganando y todo lo que nos van a ir pagando de Kik y esto y lo otro. Y yo lo advertí, en el momento que lleguen a la cifra, Frank va a decir, señores, hemos llegado, ya podéis parar. ¿Me explico? Yo lo voy a exponer. Entonces, lo que tú has hecho no es una guarrada, podría ser incluso un delito. Podría llegar a ser. Creo que sí, ¿eh? No sé qué es eso. Es que yo no veo nada. El millor, si quieres llamar, puedes llamar aquí. No, no te vamos a llamar. Ah, quieres un rato. ¿Quieres un minuto de gloria? Claro, ahora sí, ahora sí. Que te llame. ¿Vale? Claro, lo que quiere ahora que lo llame. Va a pedirle disculpas a Frank en directo. No, tío, perdona. Bueno, era una suposición. ¿Has visto el vídeo entero? ¿No has visto el vídeo entero? Hombre, yo mismo decía. Bueno, puede ser, ¿eh? Pero no, ¿eh? No creo, ¿eh? No creo. Ahí lo he dicho. Sí, sí. Has dicho 20 veces no creo, pero has dicho 21 veces. Estás caminando y estás estafando a su fan. Es decir, te suda la polla, pero en tu puta vida vas a llegar a ser quien soy yo. En tu puta vida. Eres un youtuber normal. Madre. Medio cree, vamos a decir. Medio cree. Y quieres ser jugador de LOL. Y ser riegne. Y vas muy bien para un nivel bajo. Jugador de LOL. Y siempre estás que eres la hostia. Eres la hostia, eres mucho mejor que yo. ¿Vale? Eres mucho mejor que yo. Eres la polla. No te he visto en Corea. Pero tampoco hay que compararse Frank, cada uno tiene sus cosas. Él va en la jungla con Fidel Sticks y tú vas en el santuario con una capibara. Me parece muy bien. Pero yo no le llamo estafador. Yo no le llamo violador. Yo no le llamo abusador. Yo no le llamo scammer. Yo puedo decir, eres un gilipollas, eres un tal, eres un jugador mediocre. Tú puedes decir, eres un animalista de mierda. Como veterinario eres una mierda. Cuidando animales eres una mierda. Pero tú has dicho en un periódico. Una acusación grave. Hay un titular que dice El Millor. Bueno, dices que yo me he llevado 200.000. Que seguramente hayas dicho, como haces siempre, no, a ver, yo es mi opinión, yo creo que, yo quiero que tal. No, no, así no lo ha dicho. No, no, me da igual, me da igual. Pero que te llamen scammer, cuando tú llevas toda una vida. Trabajando. Mostrando todo. Y no intentan llevándote cosas. Cuando me ofrecían dinero hace tres años. Lamentable, gente. Tengo un montón de dinero. Yo le dije que no me diera dinero a mí porque yo no necesitaba dinero en ese momento. Que lo repartiese en diferentes... En diferentes centros de rescate o lo que fuera. Hay una cosa que se llama integridad. Yo ahora mismo la rompo porque estoy mendigando por las putas redes sociales que la gente me ponga suscripciones en Kik para poder repagar o recomprar el santuario. Que ya me parece demasiado grave lo que le está sucediendo como para que encima se choten de él. Y tú me pones de escámer. Si tú crees que está bien, me parece muy bien. Pero lo que has hecho es una guarrada. Y ya no como youtuber o como streamer. Como persona, dejas mucho que desear cuando tienes un altavoz tan grande para intentar romper la reputación. Que yo puedo tener reputación en muchas cosas malas. Pero con el dinero nunca. Y tú lo que has hecho es una guarrada. Una guarrada de niñato de mierda. Uf, ya tengo la miniatura. Que si te tuviera enfrente ahora mismo te reventaba a hostias. Y no te voy a reventar a hostias nunca. Te verás. Seguramente me tomo un café. Niñato de mierda, no ha dicho, ¿no? Niñato de mierda. Es lo que me pasa con Dalas para que se entere este subnormal. Que yo me podía haber pegado con él. Pero no. Seguramente me encuentre contigo y me tomo un café contigo. Sí, es lo mejor. Sí, bueno. Es una forma de hablar. Ya sabe que Fran se calienta, pero Fran luego no escapa de estas cosas. Simplemente es una forma de hablar. Me creo mal lo que está diciendo. A la hora de, bueno, luego soy capaz de verte y de tomarme un café y capaz de darle un abrazo y decirle, ah, tío, no pasa nada. Me ha jodido un poco, pero no pasa nada. Porque es así de bueno. Pero te digo. Un relaxing cup. No, pero un café. De coffee with me. Pegándote. Pero lo que has hecho, te digo, es muy sucio. Y te suda la polla. Y te suda la polla. Total. Y te suda la polla. Y eso es lo más macho que puedes hacer en la vida. Porque, ¿sabes lo que es ser macho? Rectificar cuando la cagas. Y tú es algo que nunca haces. Lo haces con disculpas. Aprenda a ser un hombre. Y cuando la cagas, rectifica. Rectifica. Ya está. Ahí lo tienes. Seguimos. Y no te llamamos porque no te mereces una puta llamada. No, no, por favor. Yo soy Frank Cuesta y tú eres simplemente el puto millor. Un jugador mediocre de LOL. Que no se te olvide. Yo soy una mierda. No, es que... ¿Sabes lo que pasa? Que al final le hace la llamada y ya le hace el lío. Ya tiene ahí la respuesta en directo al millor. Ya ha conseguido lo que quería, el casito, ¿no? Y no se lo merece. Porque ya sea por hater o por fan, va a ganar mucho fan y mucho hater. Y va a ganar miles de suscriptores por la cara cuando no se lo merece. Porque no ha hecho una crítica constructiva. No ha hecho una... O sea, ha hecho una declaración totalmente dañina. Sin fundamento. Sin prueba. Incluso sin indicio. Simplemente es... Ay, porque yo creo. Hombre, no creo. Pero sí. No, pero sí. No, pero sí. Venga, hombre. Las cosas que hacen las bien. Que ya tienen su edad, ¿no? No sé qué edad tiene. Tiene que tener 30 palos por lo menos, ¿no? Hombre, 28, 30. No sé la edad que tendrá. Espérame que ya los tenemos renete. En fin. Mi gente, lo dejamos por aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más información.